Acércate un milímetro más y te sacaré a la mierda Toma esto, jopita Mierda Ay, carajo Pero que chucha Pero que carajo fue eso No es posible Toma Un titán sacándole la mierda a otro titán Muere, 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 maldito maricón de mierda Subnormal, adefesio, cabrón A ver si así ya tejas de joder de una maldita vez por todas, hijo de puta Ya acabé, xd Como mierda fue esto posible Creí que los titanes